Yo voy de compras a la almacén. Conozco esta tienda bien. Yo necesito conseguir un par de zapatos nuevos porque yo salí mi pervijo y yo no recuerdo dónde. Yo estoy en la tienda ahora. Yo caminé diez minutos. Oye, señor vendedor. Yo vi aquella camisa y yo pensé yo debo darle a mi mamá. Y esa camisa está bien, pero ves a este. Tú crees que yo debo le dar un vestido? Yo no la conozco, pero yo sé que ella le gasta vestidos. También necesito comprar unos zapatos. Lo siento, pero no los tenemos. Pero nosotros tenemos las gafas de sol. Yo ya tengo gafas a mi casa. Yo supongo yo puedo conseguir esa corbata. Sí, gracias, hasta luego. Adios. Adios. Adios.